El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja ha dado a conocer el inicio de la campaña de cero quemados en la ciudad, esto con el objetivo de reducir la tasa en comparación con el año anterior. Bueno, Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, nuevamente, inicia la campaña La Pólvora no es un juego de niños. Queremos disminuir completamente esa cifra de quemados en el distrito de Barranca Bermeja a cero. Desafortunadamente, el año anterior tuvimos cinco personas quemadas, entre ellos tres adultos y dos menores de edad. Queremos que todos los padres de familia, que la comunidad, por favor, nos aporte y nos ayude a tener un compromiso con nuestros hijos y a ser mucho más responsables nosotros los adultos para que no tengamos ningún quemado en esta Navidad. ¿Por qué? Porque La Pólvora no es un juego de niños. Campaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Asimismo, anunciaron que van a estar en varios puntos de Barranca Bermeja para concienciar a los padres de familia la importancia de no comprar estos elementos en fecha decembrina. Bueno, nosotros, los años anteriores, nos hemos tomado diferentes sectores del distrito. Este año no va a ser la excepción. Vamos a estar en las plazas de mercado, en los centros comerciales. La toma que hacemos en dos oportunidades al sector comercial. Queremos tomar conciencia de que todos los habitantes del distrito de Barranca Bermeja seamos responsables y que única y exclusivamente estos juegos pirotécnicos o este uso o manipulación de pólvora sea por adultos, sean por personas responsables. Y una recomendación muy grande, que estos adultos en ningún momento mezclen el licor con la pólvora porque desafortunadamente trae unas consecuencias muy negativas. Una de las sanciones que recibe un padre de familia al exponer, comprar o recibir una quemadura es la pérdida de la custodia del menor. La quemadura o que un menor de edad se queme, indiscutiblemente puede llegar hasta la pérdida de la custodia, la patria potestad de esta persona menor. Debemos ser muy responsables, debemos estar muy atentos como padres de familia qué están haciendo nuestros hijos, con quién están nuestros hijos. Si están en el tema algún adulto manipulando pólvora, verificar que alrededor de esto no haya ningún menor de edad. En caso de que una persona reciba una quemadura en su cuerpo, las recomendaciones que dan las autoridades de socorro es llamar inmediato a la línea 119 bomberos voluntarios de Barranca Bermeja.